Somos agua, somos naturaleza, somos salud y bienestar, somos Alunco, mucho más que agua. Nosotros tenemos junto con Bruno una visión de provincia y de región muy amplia, creemos que tenemos que trabajar mucho juntos, creemos que sobre todo cuando las fiestas son fiestas populares, pero también son turísticas, creemos que tenemos que complementarnos, que ayudarnos, que favorecer que el turista que está en Bariloche vaya a la fiesta del lúpulo y el local también que ya va, porque lo que a nosotros nos interesa es desarrollar la región, no solamente la localidad. Así que en ese camino es que lo estamos acompañando a Bruno hoy desde acá, queremos que le salga al bolsón la mejor fiesta del lúpulo, siempre lo es, pero cada año que sea mejor y que los barilochenses y los turistas que están en Bariloche puse la excusa de la fiesta del lúpulo para ir al bolsón, para generar actividad económica y generar trabajo que es nuestra gran obsesión. La fiesta del lúpulo tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con nuestras raíces, tiene que ver con nuestros primeros pobladores, tiene que ver con este fruto que le da el sabor a la cerveza, que es el lúpulo y que somos los principales productores latinoamericanos del lúpulo. Eso nos coloca en un lugar productivo realmente importante, también obviamente que tenemos el 97% de la producción nacional, el 3% restante lo tiene la ciudad de Fernández Oro. Así que aprovechar para invitarlos, como decíamos, el bolsón se viste de fiesta el 21, 22 y 23 de marzo, con artistas nacionales de primer nivel, con un patio gastronómico, con un patio cervecero, tenemos el febrero, perdón, dije marzo, febrero, bueno pueden venir en marzo también al bolsón, que va a seguir estando lindo, febrero, perdón. Se viste de fiesta, como decíamos, con un patio cervecero realmente importante, con un patio gastronómico, con toda la posibilidad también de pasar un fin de semana que coincide con el fin de semana de carnaval en un bolsón que está renovado, que tiene otra infraestructura, que se ha invertido mucho en el espacio público y que se puede disfrutar también, al igual que nuestra naturaleza, que como siempre decimos, tenemos un lugar tocado por la mano de Dios, tenemos la montaña, tenemos la red de refugios más grande de Latinoamérica, no somos los más grandes del mundo, como dicen los brasileros, pero tenemos lo más grande de Latinoamérica, los refugios y la cerveza, la producción. También tenemos la feria artesanal, el bosque tallado, una visión comarcal que nos permite compartir con las vecinas localidades del Chubut, Lagopuelo, El Ollo, Epuyén, Cholila, El Maitén, Los Lagos, La Trochita, también en El Ollo tenemos el laberinto, que es un laberinto realmente muy lindo y digno de conocer, así que invitarlos a los vecinos de Bariloche, aquellos que ya nos conocen, a redescubrir el Bolsón, a redescubrir la ciudad que está muy cambiada y a pasarla realmente muy bien en algo que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con nuestra identidad, como decíamos en un principio. El día viernes, como para contar un poquito también de los artistas que nos van a estar acompañando, tenemos a Joel Hernández, que es un folclorista del Maitén, una vecina localidad de nuestra localidad, que realmente nos deja y nos pone en un muy buen lugar a nivel nacional, ha tocado en Cosquín, ha estado presentándose a nivel país en muchos lugares, tenemos también a Gapornis, el día sábado la noche del rock, con las pelotas y con ellas tan cargosas, y el día domingo con la posibilidad de la música tropical, que nos va a estar visitando el grupo Ráfaga. Así que invitarlos, decirles que el Bolsón los espera, el 21, 22 y 23 de febrero. ¡Gracias!